...como el interior de un teatro, debe ser cálido, debe ser engalanado, y así es como queremos que sea. Me hace muy feliz hacer felices a otras personas, y esta es mi herencia, es un sentimiento maravilloso. La palabra puede usted acariciar, con las palabras puede usted estimular, y eso que tenemos al final de nuestra lista, que tienen ustedes en pantalla, ¿verdad?, es el halago. No tema halagar a una persona, no tema decirle a una persona, oye, qué bien te queda eso, qué bien lo hiciste. Avanzamos porque ya el tiempo casi se nos agota en esta reflexión de autoayuda. Vamos a ver eso que hemos dado en llamar brevemente las palabras mágicas. Esas palabras mágicas que pueden cambiar la vida de una persona. La primera palabra mágica es el sí. Aquello a lo que usted le diga sí, y la otra es el no. Aquello a lo que usted le diga sí o no, va a definir el futuro, porque en ese momento usted está marcando qué acepta y qué limita. Lo otro es gracias. ¿A quién no le gusta que le den un gesto de gratitud, sobre todo verbal, directo, mirando a los ojos a la persona y diciéndole, gracias, te quiero, perdóname. Hay gente que no le gusta pedir disculpas, pero créanme, hay muchos matrimonios que se han salvado, muchas relaciones que han renacido solo después de un te quiero o después de un discúlpame. Ayúdame. Hay gente que no pide ayuda y prefiere vivir enredada en su propia trampa. Aquí debe ser, que hay una confusión en la receta, debe ser que es una taza de azúcar y media taza de agua, ¿correcto? No, una taza de agua y media taza, una taza de azúcar, perdón, sí. Y media taza de agua, aquí decíamos media taza de azúcar. Ajá. Ok, hay un error entonces en la receta, es una taza de azúcar, media taza de agua, no de azúcar como yo les había dicho anteriormente, clavitos de especias y media taza de ron. Entonces, vamos a llevar a fuego el azúcar y el agua, una taza de azúcar y media taza de agua, ¿correcto? Correcto, sí. Lo llevamos a fuego hasta que eso haga como una almíbar. Y luego esperar que enfríe para agregarle el licor. El licor y los clavitos, se los ponemos también en el momento que lo llevamos a fuego. Sí, en el momento que se lleva al fuego, sí. Ok, creo que ahora sí quedó claro. Perfecto, bueno, mientras Noris va rellenando entonces los ponquecitos, yo les voy a dar información sobre los cursos, que son muchos. Si usted quiere aprender a hacer la verdadera masa de hojaldre, una masa deliciosa. Hasta una nueva oportunidad. Evocaciones al pasado, que nos llevarán a la época de oro del cine mexicano. Con los artistas que marcaron historia. Y usted tendrá la oportunidad de revivirlo una vez más en Gran Cine de Siempre, de lunes a viernes, a las 3 de la tarde, por Venezolana de Televisión. La noticia, emisión estelar, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, por Venezolana de Televisión. Andar con libertad cada día, durmiendo bien, para despertar lleno de energía, y verte desarrollar, verte descubrir con comodidad, y todo el cuidado que te puedo dar. Será tan lindo verte volar, será tan lindo. Desde las primeras máquinas de los hermanos Wright, hasta los poderosos casas que surcan los cielos. La historia de la aviación. Sábados, 10 de la noche, por Venezolana de Televisión. Sábados, 10 de la noche, por Venezolana de Televisión. Conocer la vida de ellos es un privilegio. Son hombres y mujeres que han conquistado a la humanidad por su ingenio e inteligencia. Y usted, tiene la oportunidad de conocer su trayectoria a fondo. Con Joaquín Soler Serrano. Domingos, 7 y 30 de la noche, por Venezolana de Televisión. Los titulares más importantes de los diarios de circulación nacional. Las personalidades más influyentes de nuestro país. Y dos comunicadores que estarán en confianza. De lunes a viernes, a las 5 y 50 de la mañana, por Venezolana de Televisión. Un poco. Buenas tardes amigos, bienvenidos a nuestra sección de libros. Esta semana quiero presentarles nuevamente el Premio Alfaguara de Novela 2002, que este año llega a su quinta edición. En este tríptico que ustedes pueden obtener en la sede de Alfaguara, ubicada en la avenida Rómulo Gallegos, edificio Zulia, Boleita Norte, se exponen las bases del concurso, es decir, las reglas del juego. Las personas interesadas también pueden llamar en Caracas al 0212-235-3033, donde gustosamente le darán todas las informaciones y las bases para poder participar en este extraordinario premio que anualmente nos ofrece Alfaguara de Novela. Las personas que también tengan conexión con Internet pueden obtener información en la página web www.alfaguara.com. Me siento muy contento esta semana de presentarles un libro llamado Predicciones, 31 grandes figuras pronostican el futuro. Este es un libro en el cual de las 31 mentes más lúcidas de la actualidad nos predicen el futuro según las diferentes especialidades que ellos tienen. Aquí tenemos la opinión de Humberto Eco, de Francis Fukuyama, de Lynn Margulies, Don Norman, Peter Singer y una serie de personajes importantísimos del mundo de las letras, del mundo de la biología, del mundo de la física, del mundo de la política y de la filosofía. Este libro es muy interesante, sobre todo en los actuales momentos. Yo creo que es un libro que se escribió en el año 2000, pero de alguna manera muchos autores preveían lo que iba a pasar, estos desajustes a nivel político internacional que hemos tenido desafortunadamente la oportunidad de ver en las últimas semanas, fue previsto y fue predicho por algunos personajes. Cito, por ejemplo, de manera literal al químico Carl Gerassi, que muchos de ustedes recordarán porque fue el inventor de la pastilla anticonceptiva, para que tengan una idea, digamos, de lo polémico que pueden llegar a ser algunos de los artículos expuestos aquí. Él dice textualmente que, dado que las respuestas no son ni blancas ni negras, el siglo XXI deberá adoptar el gris como el color de su bandera. Esto no quiere decir que sea un color de luto, sino que él está resaltando, desde mi punto de vista, la mediación en los conflictos y la mediación en las tendencias políticas, culturales y religiosas. Uno de los artículos que me gustaría comentarles, de los tantos, de los 31 que aparecen en este texto, es de Francis Fukuyama. El artículo se llama Política de las Mujeres. ¿Por qué se llama Política de las Mujeres? Él, por primera vez, Francis Fukuyama, para quienes no lo conocen, es experto en materia política, es profesor en varias universidades norteamericanas, y es un conferencista internacional. Francis Fukuyama, quien además nutre a las ciencias sociales, con estudios biológicos, porque él dice que la biología, obligatoriamente, en este momento, de la historia de la humanidad, va a influir las ciencias sociales. De todos modos, lo que quería resaltarle, que además es el por qué este artículo se llama La Política de las Mujeres, es que Francis Fukuyama está convencido de que la política nacional de los diferentes países que conforman el mundo, y la política internacional que los va a relacionar, tendría que estar en manos de las mujeres. Y de hecho, él dice que poco a poco, en los países democráticos, la influencia de las mujeres en el mundo político es cada vez más fuerte. Él aplaude la participación de la mujer, sobre todo, porque a diferencia de los hombres, la mujer siempre tiende hacia la mediación y hacia la solución pacífica de los conflictos. Sin embargo, Fukuyama en este artículo nos habla de globalización, que algunos llaman mundialización, nos habla de los beneficios de la mundialización. Esto, por supuesto, va a generar y genera opiniones encontradas, porque hay detractores de la globalización, cada quien, evidentemente, debe tener su propio punto de vista. Sin embargo, no por ello debemos dejar de leer opiniones, sobre todo sensatas, y opiniones serias de personajes como Francis Fukuyama. Él nos habla aquí de una serie de circunstancias que están ocurriendo a nivel internacional, como el problema demográfico, la falta o la escasez de nacimientos en los países avanzados del mundo, como pueden ser Japón, como pueden ser Italia, y la necesaria interrelación cultural que va a ocurrir en el mundo, justamente por esa baja demográfica que están verificándose en algunos países, porque esos países, para poder seguir trabajando y para poder seguir estando en el mercado productivo, van a tener que permitir el acceso a su territorio de personas que vienen de otros países y, por ende, con costumbres y culturas distintas. Entonces, seguidamente, Francis Fukuyama también nos habla de la ciencia. Este es un tema que le interesa muchísimo y que nos interesa a todos, que es este advenimiento, o esta fuerza que cada vez adquiere la biología, la manipulación genética, el problema de la clonación, o el fenómeno de la clonación, el potencial de la biotecnología, que como ustedes saben, también ha originado una ciencia paralela que se llama bioética, que también es muy importante y hay que señalarla. Él dice que la posibilidad de alterar la línea del germen implica que no sólo sea posible alterar la conducta y las características de la generación presente, sino también las características hereditarias. ¿Qué quiere decir eso? Significa que si nosotros seguimos con esta política biológica, de modificación biológica, de alteración genética, también vamos a cambiar la conducta social, lo cual va a originar una nueva ciencia que va a ser la ingeniería social. Podríamos pasar toda una tarde leyendo este libro porque de verdad que es muy interesante, pero solamente quería mencionarles a dos de sus autores que a mí me parecen más importantes y ya lo hice con Fukuyama. Quisiera hacerlo ahorita con un filósofo español muy importante que se llama Fernando Sabater. Fernando Sabater nos habla aquí de reforzar la ciudadanía. Fernando Sabater dice que en el mundo contemporáneo y sobre todo en los países bajo regímenes democráticos, la ciudadanía como elemento conciliador entre las personas y como elemento integrador de la persona en el ámbito social es una de las políticas principales que deben seguir todos los gobiernos. La ciudadanía, el ser ciudadano de un país le da al hombre la posibilidad de participar activamente desde las políticas sociales y le da la posibilidad también de saber cuáles son sus obligaciones como ciudadano. Aquí también Fernando Sabater apoya el mejoramiento de la calidad educativa y nos dice que hay dos cosas que hay que tomar en cuenta para que en los países democráticos una persona pueda llegar a ser realmente ciudadano. En primer lugar, la base económica. La base económica quiere decir que las personas tienen que tener una vida digna, una vida sin limitaciones económicas, ya que la inopia imposibilita la participación como ciudadano en la vida normal y en la vida democrática. Y en segundo lugar, la educación, que ya les dije, es un elemento importantísimo no solamente para Sabater, sino para la mayoría de los pensadores actualmente. Seguimos ahorita con un libro un poquito más suave, un poquito más apto para las personas que quieran dedicarse a las ciencias alternativas. Se llama De Perfume del Desierto. Es un libro que ya he tenido la oportunidad de presentarles en una anterior ocasión. Nos hablan aquí de la filosofía sufí, una filosofía interesante para las personas que como repito quieran tener conocimiento acerca de la forma como el ser humano puede adquirir paz, puede meditar y puede adquirir un crecimiento espiritual un poquito más profundo. Y sobre todo utilizo este libro o vuelvo a utilizar este libro para introducirles una muy interesante novela, una novela muy suave, una novela muy divertida que le va a interesar muchísimo sobre todo a los jóvenes que se llama El Místico Americano. ¿Por qué les hablo de la filosofía sufí y les presento este libro? Porque justamente en El Místico Americano se narra la búsqueda de un carismático y joven héroe quien bajo la tutela de un anciano maestro sufí descubre los 10 elementos de la iluminación. Bueno amigos, esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Usted está viendo De Todo Un Poco La producción de relojes La Copa Mundial FIFA 2002 Adelgazando el sol El inquilino indeseable y mucho más Zona 8 Lunes 6 de la tarde por Venezolana de Televisión Este lunes estará junto a todos nosotros la bella y audaz piloto venezolana Milka Duno Campeona de Automovilismo Escenario Deportivo Un programa de colección Lunes 8 y 30 de la noche por Venezolana de Televisión Si tú quieres disfrutar de una hermosa ciudad por ti debe comenzar la responsabilidad Entre grandes y pequeños lo podemos realizar para así conservar la belleza natural de Mérida preciosa tu Mérida preciosa Mejor que uno son dos Ahora todas las semanas les llevaremos dos encuentros del fútbol más alegre del mundo Fútbol Español con los mejores partidos de la jornada en total exclusiva para todo el territorio nacional por Venezolana de Televisión La esclavitud es la hija de las tinieblas un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción Simón Bolívar del discurso pronunciado en el Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819 Personas en todo el mundo se unen después después del 11 de septiembre hay una meta común una alianza mundial en contra del odio y el terrorismo Europa participa DWTV desde el corazón de Europa un poco muy buenas tardes mis queridos amigos nuevamente con ustedes la doctora Julia López ustedes se acuerdan que yo trabajo con reflexología podal y que siempre les estoy dando sorpresas son esos pequeños y grandes regalos el compartir el canal me ha dado la oportunidad de tener pequeños espacios en de todo un poco y yo pensé en el primer programa que hice sola ¿por qué no compartir este gran espacio esta gran oportunidad que nos están haciendo con gente maravillosa para que se acerque a sus hogares para que ustedes puedan saber mucho más de la vida de la medicina y de todo aquel conocimiento que de repente pasa pero sin saber que es hoy tenemos un invitado pero muy pero muy especial que es el doctor Rafael García y yo le voy a decir a él que él nos diga qué es y qué está haciendo en este momento doctor García bienvenido y gracias por estar aquí gracias Julia la verdad es que yo soy un médico que se dedicó al trabajo de investigación a la docencia y en medicina natural la vida me ha llevado al escenario venezolano y en el extranjero y actualmente pues dicto cátedra de medicina natural en los posgrados de la universidad de Zaragoza y Barcelona en España en la universidad Carlos J. Finley en la universidad médica de Camagüey Cuba y en México en la universidad autónoma Chapingo estas actividades pues le dan a uno lo enriquecen mucho porque comparte con gente que está trabajando en investigación en varios lados y es muy satisfactorio poder compartir las cosas de actualidad en el mundo en las terapias complementarias o sea que usted es un viajero científico que va no solamente enseñándole sino compartiendo todo lo que usted ha aprendido de todo lo que usted se ha ido nutriendo lo está esparciendo digamos por todas partes aquellas universidades que lo tienen lo toman en cuenta y lo invitan pero yo sé doctor que usted está haciendo algo muy importante en este momento que se llama holograma usted podría explicarnos que es el holograma porque estamos sin saber nada de que es pero gracias a Dios yo lo he probado con usted pero amplíenos un poquito y díganos que es el tratamiento de holograma es una concepción nueva la más novedosa terapia complementaria que hay en el mundo la idea básica es la siguiente en el cuerpo existen zonas que representan la totalidad del organismo como por ejemplo el iris representa la totalidad del organismo por eso se puede hacer diagnóstico por el iris así como hay zonas para diagnóstico también hay zonas para tratamiento zonas holográficas para el tratamiento y una de ellas es la mano también hay otro holograma en los pies en las orejas en los dedos y se trata la terapia de los hologramas es escoger el holograma más eficaz y uno puede ver resultados espectaculares en la mayor parte de los casos en minutos en pacientes recuerdo cuando enseñamos en Cuba la terapia de los hologramas a los profesores del posgrado de medicina natural como nos mostraban casos sumamente difíciles sumamente complicados que no serían a las terapias convencionales ni a las terapias alternativas y uno de ellos por ejemplo una mujer que ya no podía caminar y en minutos podía caminar gracias a la terapia por supuesto no en todo responde igual claro porque somos individuos y como lo dice la palabra somos individuos no todos asimilan en el mismo momento pero la respuesta es muy muy útil hace algún tiempo un colega aquí venezolano sufrió un empozoñamiento de una quemadura por aguamala en el antebrazo hicimos la terapia y entonces había desaparecido la quemadura acelera mucho la curación nosotros podríamos hacerle una demostración a los televidentes yo tengo un problema de oídos de hace muy poquitos días estoy un poquito mareada sé cuál es la causa pero a mí me gustaría que usted pudiera indicar de oídos de oídos un zumbido es como si tuviese una fábrica adentro vamos a decir yo le doy mi mano y usted le dice sí, algunos detalles sobre el finito yo mismo tengo que hacer un diagnóstico entonces rápidamente tú lo que me tienes que referir esta varilla tiene dos extremos una utilizada para el diagnóstico que es la más gruesa y otra para el tratamiento entonces hay algunos puntos que podrían estimular el oído y tú me dices cuál de esos es más doloroso ¿esto duele? sí, duele ahora vamos a ver a otro punto por aquí cuál duele más este muchísimos doctor aguántate un poquito para desmayarse ya va aguántate un poquito si te duele mucho voy a jadear eso es ok ¿qué estamos haciendo? lo que se está produciendo es un estímulo poderoso de tipo reorganizador del sistema nervioso autónomo que no me vaya a dar la lipotimia doctor no rara vez da una lipotimia un desmayo un estímulo poderoso reorganizador del sistema nervioso autónomo el sistema nervioso autónomo controla la circulación de cada órgano controla la nutrición de cada órgano y controla el funcionamiento si el sistema nervioso funciona bien el órgano circula rápidamente eso es lo que estamos haciendo yo diría que la cámara me enfocara porque la reacción de mi rostro tiene que ser increíble porque si me duele muchísimo y fíjese que hasta los ojitos tengo lágrimas porque si duele bastante y se me subió un poquito el sudor me da el calor siento aquí en la garganta siento el oído va como destapándose ajá muy bien lo voy sintiendo siento hasta el codo y sobre todo la glándula timo o sea tengo el timo como un poquito más acelerado ajá y el dolor acá cómo está el dolor es intenso pero ha comenzado a disminuir muy bien ha comenzado a disminuir además de la sensación de dolor sientes algo más en la mano sí es un ardor siento un ardor en todo este el dedo acá hasta la parte y sobre todo esta zona aquí estoy sintiendo el ardor esa sensación de ardor nos indica que sí se ha activado el sistema nervioso autónomo y la respiración que hace la autora es porque está tratando de compensar el dolor es muy fuerte le puedo asegurar al televidente que es muy fuerte pero estoy sintiendo el efecto el efecto realmente es real ajá ahora el dolor cómo sigue va disminuyendo ajá muy bien va disminuyendo y siento inclusive en la boca del estómago comienza un pequeño latido ajá muy bien entonces es el momento de retirar la varilla wow con frecuencia muy intenso y yo estimulo el punto para poder este cerrar el ciclo Julia una pregunta ¿cómo está tu mareo? doctor gracias ¿cómo está tu mareo? mi mareo este ha disminuido bastante en verdad que ha disminuido porque cuando yo llegué al programa no podía hacer este movimiento porque realmente me mareaba mucho este ahora lo puedo hacer y no le voy a decir que se me fue el todo pero si ha disminuido muchísimo inclusive no podía agacharme y ya me puedo agachar un poquísimo bien este tipo de vértigos realmente este tipo de mareos vertiginosos habitualmente se den a problemas de inflamación del oído interno y por supuesto en las próximas horas Julia debe seguir mejorando no es solo en el momento sino que se activa el sistema nervioso autónomo y sigue mejorando el paciente si esto es posterior a una virosis que tuve y quedó la inflamación digamos en el oído medio entonces al haber quedado marcado no había manera de ¿cuánto tiempo tienes con la molestia del oído? una semana aproximadamente una semana bien fíjense que en minutos podemos resolver un caso de estos podemos ayudar a la persona es muy eficaz la idea nuestra es transmitirle a los médicos y a los terapeutas de todos lados del mundo esta terapia que en minutos podría ayudar a una persona que sufrió un accidente a superar el dolor y acelerar su proceso autocurativo y por supuesto hay que tener conocimiento básico pero una vez que se tiene es bastante sencillo aplicarlo y obtener resultados en poco tiempo doctor ¿dónde usted está dictando talleres? está en el centro Drago ¿verdad? ¿en el 576? sí 6358 ¿ahí podrían informarse? sí en el centro Drago pueden informarse sobre los talleres nosotros acabamos de dictar un taller en Cuba en la Universidad América Carlos J. Fine a los profesores del posgrado como les acabo de decir también se dictan los talleres en otras partes de América Latina antes la estuvimos dictando en México voy a volver en unos días ahora en octubre yo tengo entendido que usted va a dar esos talleres en noviembre sería factible que antes de darlo en Caracas usted nos vuelva a visitar aquí en el programa con mucho gusto porque hoy el tiempo se nos está acabando y entonces yo le doy muchísimas gracias por haberme hecho mi terapia que la voy a continuar en casa y decirle bueno no se nos vaya tanto tiempo al exterior porque los médicos aquí queremos aprovechar todos los talleres que usted nos va a dar cómo nos va a preparar y qué más podemos hacer en conjunto entonces muchísimas gracias despídase de todo ese público que lo está escuchando y gracias por haber estado con nosotros yo lo que yo lo que les podría decir para despedirme es que la salud está en las manos de cada uno de nosotros ningún médico puede hacer por la salud de usted lo que usted puede hacer es decir lo que usted hace es más poderoso que lo haga cualquier médico el médico es un complemento su forma de vivir su respiración su alimentación el ejercicio la forma de descansar son las principales armas de la salud úselas y entonces el médico podrá ser eficaz bueno mis queridos amigos muchísimas gracias no nos abandonen y nos vemos la próxima semana venezolana de televisión presentó de todo un poco y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Nos aproximamos hacia el puerto mejor defendido de la Capitanía General de Venezuela.